sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de tenemos que reírlo con un espíritu de plenícios de día encender 20 velas admirar a un joven de plenícios de día por un rato y reírme por espíritu de plenícios de día vamos a ello los pasteles de bosque se encuentran en la primera en la zona social en la parte derecha antes de descender la segunda se encuentra al final del río la tercera se encuentra en el bosque soleado al final del puente y la cuarta se encuentra en la zona 3 de bosque escondido al principio del puente de medusas la vela temporada se encuentra en la primera en la parte central de la zona social la segunda se encuentra en la parte izquierda encima de la cueva que contiene una estrella la tercera se encuentra en la entrada hacia la gran cueva y la cuarta se encuentra a la espalda de la gran esfera para la misión de admirar el árbol joven en plenícios de día por un rato tendremos que dirigirnos a la parte elevada izquierda de la zona social y nos encontraremos con este árbol que que admirar nos quedaremos aquí durante un minuto una vez completado el minuto con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para las misiones restantes tendremos que dirigirnos al nido de aves periódicos para la misión tenemos que encender 20 velas para ello como es la que nos afecta tenemos 20 velitas una vez hecho esta cantidad de velas sea pelas blancas rojas o naranjas con ello la misión estará completada ona muy bien vamos con la siguiente Para la misión de reivindicar el espíritu tendremos que Reivindicar el espíritu que se encuentra en esta torre Que es la torre inferior y no está destruida Como podrán ver el espíritu se encuentra en esta zona Y es raro porque pues está siendo reivindicado para allá Así que lo reivindicaremos O sea si nos acercaremos allá Aunque podemos encender esta velita creo Mientras ellos rellenan el espíritu Y es un espíritu de guiar Una vez completado el espíritu Con ello la misión estará completada muy bien Vamos con la siguiente Para la misión de reivindicar el espíritu Tendremos que alzar la velita para poder completar esa misión Una vez completados los recuerdos Con ello la misión estará completada muy bien Y es bien los 4 misión del día de hoy 29 de enero del 2023 Así que se puede ayudar Gracias por todo y ahora vamos con los saludos Un saludo muy especial para MafoStar Next74 Un bonito fin de semana para ti también MisterCard092 La día que a toda la tierra sí fue Cappy ¿Cómo conseguí tu gorro verde? Mi gorrito básicamente se podía conseguir en agosto o julio Del 2021 Porque es el segundo aniversario de Sky Que yo sepa ya no va a volver Pero en cualquier caso cada año sacan un oro El nuevo gorrito de Sky El cual cuando termina esos meses de julio-agosto Vuelve a ser exclusivo Así que este año tocaría el gorrito del cuarto aniversario de Sky Así que estate asento para conseguir ese gorrito en oficina Y Patox Me encanta el Pamos a ello Muchas gracias Patox por comentar y gracias por haber visto Gracias a todos por haber comentado en mi anterior Con eso mucho y nos veremos después Espero verles en el video de mañana Nos vemos Que bonito Patox Que bonito Patox eh Con el Pamos a ello Dicho de una vez Dicho cada vez En... ¿Cómo? Creo que me gusta cuando estamos en paramoderado Y ahí yo digo Pamos a ello En fin Nos vemos Que bonito Patox Que bonito Patox ¡Gracias!